hola bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de salmorejo geek yo soy yo yo fernández y ahora vamos a presentar a continuación al invitado que veis que me supera en pelo por eso más alto que yo no por otra cosa y nada una nueva entrega con un nuevo invitado y el cual pues estoy muy contento de traerlo al canal porque siempre viene a mis directos lo he visto en su canal lo sigo bastante y nada para mí es un orgullo presentarles hoy seguramente muchos de vosotros lo conoceréis a francisco galasso ocurro o alia la garza resistente francisco qué tal bienvenido hola yo yo cómo estás querido cómo andas el orgullo es mío yo te digo algo yo cuando empecé en linux uno de la de los blogs que yo con los cuales me nutría era el tuyo hombre hombre gracias así que tú eres como un maestro para mí así que imagínate estoy muy orgulloso de estar aquí sí me lo dice mucho y te veo que ya no entras en la pantalla hombre ya te has agrandado me agranda un poquito sí me he hincha bueno pues nada teníamos pendiente esta charla horarios diferencia horaria entre países tú eres de argentina no así es así yo vivo al norte de argentina y porque está bebiendo mate eso no es de uruguay no el mate es argentino no inicia hace una guerra tenemos 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 ucrania israel y ahora se arma una el mate es uruguayo argentino y paraguayo que lo toman de distintas maneras con otras variantes pero el mate es muy argentino y linuxero por el escritorio imagínate y de hecho un argentino creo que yo es que si te digo la verdad no es no he bebido nunca mate yo bebía antiguamente cuando vivía en el campo de casa del campo un cortijo que andalucía una casa en el campo para dedicada a la abranza se llama cortijo mi madre hacía manzanilla en infusión no sé si conoce la manzanilla por supuesto hoy en día se compra en infusión sobrasito la compra supermercado que es un sobrecito con un hilito una etiqueta y lo ha hecho en la tafita con el besito con agua caliente hirviendo pero antes nosotros arrancamos del campo cortábamos la mata de manzanilla y se y se ponía a secar se ponía a secar en manojos cuando estaba secas en una olla con un perolo se ponía agua hirviendo se ponía a huervir se echaba la manzanilla y nos hacíamos natural hoy ya se ha perdido porque el campo está muy castigado por los herbicidas y por este y por lo otro y pero antigamente si lo hacíamos así que se llama de manzanilla es buenísimo y manzanilla decían que era bueno para la barriga me da la barriga de manzanilla y por eso la gente cuando me ve tomando hoy en día manzanilla dice que es que es tan malo de uno coño que me gusta la infusión pues lo mismo que me gusta la infusión de manzanilla o de té hay muchas variantes de té y pues a ti de mate etcétera etcétera y café veo mucho café café veo bueno a mí el mate no también el té no me gusta mucho pero café en una época de mi vida tomaba ya era escandaloso la cantidad de café que tomaba y después tuve que reducir café y bueno y lo que no puedo bajar es el mate es que hombre el café mate son muy irritantes y ya cuando tenemos cierta edad bueno yo lo que no puedo bajar son los kilos pero el mate porque mira el otro día me preguntaron quise poner una dieta y me preguntaron bueno y le dije estábamos hablando del tema y le dije a un compañero pues digo pues yo llevo tres meses haciendo dieta ya que no sabes qué cuánto he perdido y me pregunta cuánto digo tres meses bueno a mí me ha pasado algo por eso por eso nunca nunca me grabó de trabajo pero tú cuántos años tienes 45 eso no se preguntan caballero no tengo tengo no tengo un poquito más de 50 lo que aparento 32 33 pero tengo más de 50 pero bueno yo tengo 45 y en mí me pasaba que a los 30 años yo por ahí agarraba la bicicleta un mes me hacía un poco de cuidarme con las comidas y todo eso y yo te bajaba 5 10 kilos como si nada ahora puedo estar andando en bicicleta 362 mil días seguidos y la panza vino a quedarse a mí es que me engorda todo hasta el agua a mí me engorda hasta un vaso de agua yo todo lo que como me engorda bueno después de esta pequeña introducción un poco con humor vamos al lío quién es francisco quién es francisco preséntate para la gente que no te conozcas francisco es un argentino nacido en argentina hijo de un español que ya ya falleció soy papá de tres hijos mi hijo más grande en este preciso instante se encuentra viviendo en jerez de la frontera ya hostia andalucía ss este mi hija tiene 17 años termina ya la secundaria que le llamamos acá y después tengo uno que llegó varios un tiempo después con cuatro años chiquitín soy digamos toda la vida trabajé en salud en el área de salud manejo muy bien eso y pero llegó un punto que me cansó muchísimo y decidimos con mi mujer emprender por nuestra cuenta aquí en argentina digamos me podría definir como comerciante y es desde la año 2008 yo empecé con esto de genio linux porque a verte imagínate aquí en argentina nadie nadie vive con un solo con un solo trabajo con un solo empleo o con un solo curro como dicen siempre para que veas curro es un digamos un diminutivo de francisco curro se puede llamar curro y también se usa aquí para trabajo un curro un trabajo exacto sí sí acá también acá también le decimos a tenés un curro nuevo este y siempre uno tiene algo extra bueno yo en esa época siempre toda la vida fui un medio informático me dedicaba a reparar primero mis amigos mi familia que arreglame la pc arreglame el portátil arreglame esto y después con un compañero de trabajo decidimos hacerlo ya en forma comercial como un trabajo y ahí hay ahí descubrí linux en esa época para un informático que para un informático que que lo más conveniente que tenga la gente windows para un informático se dedica a reparar a reparar claramente claramente es como si tú te quisieras poner un hospital en un lugar donde hay enfermos o sea es así necesitas tener este cliente y para eso mejor si vienen con linux y con windows igual de todas formas yo a todas las personas una vez que ya estaba metido en el mundo de genio linux siempre les ofrecía querés querés dejar de pagar en técnico te pongo este y con algunos lo logré y con otros no pues no te conviene porque si ya se lo pones y ya no tiene que acudir a ti nuevamente no le cobras si no te conviene no lo pasa que ya llegó un momento en que no estaba haciendo esto ya de manera digamos laboral profesional entonces la gente que ya alguna vez me había conocido me volvía a traer el equipo entonces yo le decía mira te puedo poner esta distribución se la mostraba le explicaba cómo era y te olvidas de tener algo que se te rompa algo físico obviamente no pero no te vas no vas a traérmela nunca más y mucha gente aceptó el cambio y siguen allí logré hacer algunas algunas migraciones a genio linux con conocidos con familiares tengo una tía de 77 años que tiene tiene su portátil con elementar y le gustó entonces no vería mi review no 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 es que la última que hice yo también fue tremenda para mí elementar y cayó se vino a pique pero bueno si llega a ver mi review tú tienes en la concha desde yo yo este caso no 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 yo no soy fan de elementar y de hecho a ver y la si utilice mucho elementar y en sus primeras versiones cuando elementar y todavía era un era un genome no me equivoco era un genome 2 o genome 3 con una shell y apareció el doc plan y era una cosa así y andaba muy bien era un ubuntu con un interfaz un poquito modificada nada más y ahora bueno y dieron paso y avanzaron y siguieron con su proyecto pero la verdad que no 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 me gusta lo que a dónde están yendo no me gusta dónde está yendo elementar y una pena aparte se fue uno de los desarrolladores uno de los creadores de la distro se tuvo una pelea interna madre mía sí sí yo lo sigo en twitter a los dos entonces me enteré que se pelearon daniel foré daniel foré es el principal el principal creador no claro y no me acuerdo el nombre pero y se pelearon y se fue y lo raro es ver una comunidad de linux donde no se pelearon yo diría así que como te decía empecé después ya dejé trabajar de eso ella seguía con mis trabajos tuve la oportunidad en el año 2015 de hacer un curso muy interesante de administración de servidores linux y que eso a su vez me abrió puertas laborales porque en el año 2015 yo empiezo a trabajar en una empresa de salud que tenía un servidor de bien y aquí donde aquí donde yo vivo es un pueblo grande porque es una ciudad con bastantes habitantes pero sigue siendo un pueblo en muchas cosas entre ellas por ejemplo que no consigues profesionales formados en el ingenio lino entonces en mi empresa como yo justo sabía levanté la mano me empezaron a pagar además del trabajo mío en salud me empezaron a pagar por encargarme de administrar ese servidor y la verdad que fueron mis mejores años laborales porque era como trabajar en un mismo sitio y tener dos salarios dos sueldos este y bueno muy bien la verdad que me encantó me vino muy bien hacer ese curso de administración de servidores y encima teníamos de bien y yo estaba como pez en el agua cuando él se imagina yo para mí de bien la tengo acá actuada como digo yo debía de bien a ti te encontré en la calle y ya está pero está además yo hice un vídeo muy emotivo desde el campo lo empecé con hace ya meses sobre de bien y es una distro que aunque no la usa porque está usando otra pero siempre está bien debían siempre está aquí y además es la que mejor cumple con su eslogan viste que debían es el sistema operativo universal y es real o sea tú puedes ponerle debían a un portátil puedes ponérsela en una estación de trabajo puedes ponerla en un servidor puedes usarla como servidor web puedes usarla como no sé lo que tú quieras debían te permite hacer de todo lo pueden inventar las en una raspberry y anda se lo pone a una tostadora y anda y así es maravilloso para mí la número uno pues bueno yo te quiero hacer una pregunta que me tiene intrigado y nunca te la he hecho nunca te la he hecho y entonces la tengo que saber sí o sí porque estoy que no duermo ¿de dónde viene? ¿por qué la garza resistente? ¿qué significa eso? ¿la garza resistente? no es que es nombre muy largo si fuera la garza por ejemplo en karate ki de la escena esa del nadie cuando cuando pega la patada creo que era la garza o la grulla o no sé qué la garza la grulla la grulla bueno una grulla y una garza más o menos serán no sé primos hermanos ¿por qué la garza resistente y por qué resiste tanto la garza? ¿por qué resiste la garza? no bueno aquí aquí en argentina somos todos garza resistente aquí resistimos todo el primero al último no la garza resistente es un homenaje cuando yo en el año 2000 no me acuerdo ya 2020 estamos en plena pandemia 2020 estábamos encerrados encerrados y dije voy a hacer un canal de youtube para compartir para mostrar por ahí te imaginas tú estabas en en pandemia entonces tú que hacías agarrabas formateabas instalabas una distro nueva yo ya había salido del distroscoping pero la pandemia me había llevado nuevamente a para entretenerme a cambiar a instalar y probar y dije bueno voy a hacer un canal de youtube y de paso muestro cada vez que instalo algo lo grabo y lo muestro pequeñas reviews y qué nombre le pongo al canal o sea qué nombre le pongo porque tú imaginas tú entras a youtube y ya están todos los nombres tomados y tú pensaste salmorejo gis no ya está tomado venga otro ya está tomado salmorejo gis ya está tomado dije bueno vamos no sé este gaspacho criollo este no y bueno lo primero que hice fue decir a ver contemos un poco mi historia personal y mi primera distro la primera distro que yo usé cuando que yo instale sólo así sin saber porque dije bueno aquí me metía a nadar en las profundidades sin salvavidas fue ubuntu 804 hard y geron que era una garza y hard y geron en la traducción es garza resistente entonces entonces dije bueno vamos a homenajear a mi primera distro este y bueno de ahí salió el nombre del canal que yo sabía desde un principio dijo esto a nivel marketing es estirarse un pegarse un tiro en el pie porque esto no se va yo te digo la verdad que el nombre no me gusta pero si te hubieras puesto en inglés hard dijeron los claros dirían ya te he puesto el nombre de Ubuntu que ojo que él me acuerdo porque yo he probado todas las Ubuntu desde que empiezo porque tengo más de 50 años pero el fondo de pantalla de la garza de Ubuntu 804 fue de los más queridos actualmente el fondo de pantalla es una porquería el de Ubuntu es una mierda la digo así de claro porque mi canal pero pero aquellos fondos acá el Ubuntu con la mierda como le decíamos aquí con la mierda porque era con la mierda ese fue de los más de los más queridos de los más queridos el fondo que te acuerdas del tema human amarronado eso era eso era era feo a cagarse pero pero yo me acuerdo que una de las cosas que más me sedujo a mí desde un Linux es la esta posibilidad de modificarlo de tunearlo como decimos acá en Argentina de personalizarlo que tú dejabas tu equipo y que la gente que no sabía venir y si hay eso que estás usando que windows es ese no había en los foros yo recuerdo yo yo comí mucho foro fui de los foros para personalizar era el cómo se llamaba el edge candy el ojo de caramelo eso era personalizar el candy y yo reconozco que yo usaba la primera open source por los iconos tango que eran eran unos iconos muy bonitos tango de la época dejándome de la época de del tema ese de un tú color marrón feo ese pero yo usaba open source por los iconos tango que lo usé muchos años y luego fedora las primeras para las primeras fedoras tenían unos iconos que no me acuerdo cómo se llamaban que eran preciosos de la época esos de los iconos tango y usaba fedora y ubuntu por los iconos simplemente bueno yo instalaba yo instalaba un ubuntu y lo primero que le ponía no sé si tú los conociste o te acordás había un usuario que andaba siempre revoloteando por los foros que se llamaba visi y él creó los los famosos fueron muy famosos los visi y tim y eran era un pack de temas eran como 10 temas estaba me acuerdo no me acuerdo los nombres pero eran eran unos temas para que no me dos que eran una belleza y yo me instalaba esos 10 temas y los iba rotando y se lo iba mostrando yo por ahí en mi trabajo llevaba mi portátil lo mostraba y todo el mundo venía así ilusinado y me dice quiero obtener en mi compu así bueno pues este venita lindo y los gartos y te acuerdas del iconos gartón claro sí 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 horrible pero ojo ahora hoy le decimos horrible de feo en su momento eran eran preciosos ojo de cuidado yo siempre yo siempre este también usaba en acuerdo los faenza hoy faenza yo yo le di mucha caña ahora como los papiros yo decía existen existen que yo creo que los papiros son una inspiración a los faenza que qué maravillosa faenza y los meses y los no mis hay mucha gente que los siguen usando todavía o bueno yo soy de los que usa todavía uno me los no es el tema de los círculos yo me acuerdo que conocí numix con antergo te acuerdas que antergo la página decía lo usaba en la misma página oficial de antergo decía antergos un corazoncito que ama a numix y todo todo antergo estaba tuneado con un mix y tuve una relación estrecha con antergo yo creé un foro un grupo de telegram yo creaba antigamente 18 mi grupo de telegram uno por distro y al final ese grupo telegram de antergo resultó ser oficial se puso en contacto conmigo el desarrollador de antergos y me pregunto si querías digo sí por supuesto porque el otro grupo de antergos no 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 tenían y el mío en español claro oficial en español pues mi grupo te hago una pregunta te hago una pregunta qué pasó con antergos pues antergos que eran lo que pasa con tanta distro como hoy en día que era un grupo muy reducido de personas eran muy poquito muy poquito muy poquitos el chico que la llevaba el desarrollador pues ya no le daba no le daba la vida y antergos tenía el problema de el instalador cnch y yo le decía yo yo le decía conchi cariñosamente conchi claro cnch y le faltaba la para conchi pero era raro el que funcionara que instalara bien porque porque antergos se basaba en arch y arch está en continuo movimiento siempre los paquetes se van renovando y claro y como eran instalación en línea antergos ha sido instalación en línea antergos no tenía creo modo offline creo recordar entonces qué pasa que cuando se sacaba un imagen hizo pues y luego llegaban nuevas paquetear pues le rompía lo del suyo estaba en targas entonces antes de hacer una instalación con con tenis y tenía que ser un update por si la gente de antergos había arreglado cosas que me pasó muchas veces en muchas instalaciones de antergos que no no podía ser rompía la instalación se rompía que actualizar y a veces también actualizando pero bueno que yo he instalado hace unos días que lo cuento mi último vídeo he instalado indivor y se me ha roto también casi todo y es una distro que tiene mucha más gente que que antergos yo lo siento mucho pero yo no cambio entergos por indivor indivor es la que ha sucedido a antergos a eso eso te quería preguntar yo tenía entendido que gente que trabajaba en antergos crearon después indivor si la comunidad que no se resignó a perder a antergos creó indivor porque ponerle antergor antergos 2 estamos feo o antergos por uno o la continuación estamos feo el 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 nombre no me gusta porque a mí me han regañado mucho es que no es endebu es indivor pues ponga otro nombre coño ubuntu mira le ponen ubuntu ubuntu todo el mundo dice ubuntu menos menos cuatro que dicen ubuntu con o al final que son para pero casi todo el mundo dice ubuntu pero bueno que no quita no quita que indivor sea una 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 grandísima distro yo ahora mismo estoy grabando en arch arch con plasma que eso es una maravilla intocable intocable eso es resistente la arch resistente bueno señor curro yo te voy a llamar curro que te parece pero ningún problema es que uno de mis taberneros locales de mi barrio le decíamos curro también y me invita mucho cuando voy a su taberna me invita y le digo curro y entonces mira en mi familia ya se habían quedado sin apodos porque en todo mi padre es andaluz en la nación en jaén concretamente en andújar hostia y se vino muy jovencito a la argentina y no solamente él sino que vino fue de esa época en que todos los españoles se venían para acá y toda mi familia paterna españoles y te imaginas todos francisco todos eran francisco entonces está paco es que está la quito quisco está quisco estos todos se ponen apodos y después ya nací yo y un buen hombre que apodo le ponemos al niño y curro que el curro el curro es es así le dicen también a los cerditos chiquitos aquí no sabías eso si no 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 un cerdito se irá allá 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 en españa no dicen al cielo a los cerditos curro aquí en sí eso menos menos por eso me han puesto porque decían bueno ya había nacido con casi cuatro kilos no porque era como un cerdo era un pone así que parecía un cerdito no sabía no no lo sabía yo sé que un conejo pequeño un gazapo un cordero pequeño no me acuerdo cómo es una cabra un cabrito un chivo un chivito pero un cerdo un currito un curro un currito un trabajante normal con un trabajante por dios esa palabra no existe un trabajador normal como yo a sueldo por cuerda ajena es un currela albañil es gente del campo un currante un currante un currante además jaén está aquí andalucía yo soy de cordobaja está por encima así que tampoco estamos muy bueno señor curro como cuál fue tu primer contacto con los ordenadores con el mundo de los ordenadores a ver cómo comenzaste te cuento te voy a contar algo que yo hasta los 18 años yo detestaba los ordenadores los odiaba los odiaba no no digamos tenía amigos que tenían ordenadores tenía un amigo que tenía mucho dinero tenía un muy buen poder adquisitivo y tenía unos ordenadores con capturadoras de tv y con esto y con juego y él se pasaba un viernes a la noche jugando o haciendo algo en el ordenador y yo no lo podía entender a mí no eso no me apasionaba no yo le tenía fobia a un teclado y aún a un ratón y pasó que mi padre mi padre ya trabajaba era contador llevaba la contabilidad y en el año bueno no me acuerdo del año pero yo tenía 18 años calculo que sería año 96 más o menos el hacienda aquí en argentina lo que sería hacienda en españa obligaba a todos los contadores a informatizarse es decir todo la todo el trabajo contable lo tenían que hacer con un software que les proporcionaba hacienda y mi padre grande imagina que él todo lo hacía con máquina de escribir porque él tenía la oliveti y la máquina de escribir todo lo hacía con máquina de escribir de golpe se vio obligado a comprarse una computadora pero el pobre no sabía ni cómo se utilizaba eso entonces me obligué a tener que aprender yo para poder ayudarlo a él y así ese fue mi primer contacto que tenía windows 98 este equipo me acuerdo o windows 95 no me acuerdo bien y ahí empecé pero era lo justo y necesario y de poquito me estoy agarrando gustito y empecé a aprender al comienzo obviamente para mí todo era todo pasaba por windows me acuerdo que un amigo en el año en el año 96 97 un amigo se compra un equipo de oferta en un negocio tipo como los mercadona de ustedes bueno acá hay uno que se llama hipermercado libertad estamos haciendo propagando se compró un equipo de estos que venden como de segunda mano que tienen un rayoncito entonces ya los venden por mucho menos de su valor y el equipo venía preinstalado red hat hostia muy muy raro y él lo compra lo instala y dice que esto en donde estoy y empezó a averiguar y no no se puede de ahí y sino que se empezó a aprender de eso y él me mostró a mí me dice mira esto es lino y si digamos dije a mí mucho gusto y no le di mucha bolilla este pero él me decía no esto es mucho mejor anda es mucho más seguro no hay la cano te atacan los virus y es el otro informe primero que me hizo este conocer ese mundillo me acuerdo que tenía net venga la moto qué pasó está escuchado rápidos y curiosos hay en torrento él y él me mostró ese ordenador con red hat y usaba netscape navigator y ahí ese fue la primera vez que yo escuché pero obviamente no le doy mucha bolilla yo seguía contento con mi windows 98 después xp después y hasta xp ahí empezaron los problemas con windows y ahí un día dije basta basta estoy harto de formatear estoy harto de hacer lo que te acuerdas de fragmentación de discos pues ya te digo yo te digo que a mí el windows que me encantaba y es el mejor windows que el que más me ha gustado y y en respecto a formatear yo formatea un millón de veces más linux por el centro hopping que en windows que el lindo me la paso me la paso pero hace formateando pero por el gusto pero fíjate claro lo haces por gusto yo en mi caso cuando yo trabajaba haciéndole arreglitos a la gente trabajitos de informático digamos de reparaciones yo tenía que hacer un backup de sus archivos y ese backup yo lo tenía en un windows 2000 en un equipo de escritorio que lo usaba como un pequeño servidor de backup y guardaba todos los archivos de los clientes ahí cada tanto yo todos los archivos los a su vez los va capea va en series en dividir digamos para asegurarme porque si no lo hubiese hecho de esa forma un día me acuerdo no me entró un pantallazo azul y después de repararlo cuando quise acceder a los archivos me había dejado me había truncado todos los archivos archivos de clientes archivos personales míos no 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 ese día que sería que lo he puteado hasta en arameo y dije acá hasta acá llegó porque yo cada tanto tenía que desfragmentar el disco porque se ponía se arrastraba a la computadora se arrastraba vos desfragmentado y después bueno andaba algo mejor pero dije no postar así y harto 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 de esto y ahí dije me voy a zambullir de lleno en genio linux y en esa época tú abrías google las primeras versiones de google ponías linux y el primer resultado era ubuntu era así y me acuerdo que me descargué un manual de la universidad si no me equivoco es la complutense de madrid o la carlos tercero una de esas dos en una universidad española me descargué un pdf que tenían como 900 páginas que por ahí por ahí no debemos tener ese pdf era un pdf muy extenso porque tenía muchísimos muchísimas imágenes y capturas de pantalla donde te enseñaba todo sobre todo desde cómo instalarlo el paso a paso después todo te enseñaba todos los programas que traía las capturas de por ejemplo decía para reproductor de vídeo usa totem te acuerdas de totem usa tenemos pidgin para mensajería tenemos esto y te mostraba todo y que lo explicaba todo muy bien y me encantaba yo lo usaba con mis cuentas gmail con el con el irc con el con haber con haber también usaba cómo se llamaba este para haber que me encantaba gajín gajín también se oye mucho que era un muñequito verde si gajín y pidgin y pidgin yo no sé si sigue todavía el proyecto pidgin activo no sé si está muy activo pero sigue estando vigente y en muchas librerías librería lippurple 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 suena a banda de rock que tiempos aquellos john haber en la sala haber echado meses años años en el irc menos pero en la sala haber era como ahora ahora que yo soy ahora soy un adicto del gran incluso ya pago el premio pero que en haber yo metí la media vida a informática en haber y ya no ya están todos los servers haber abandonados y dígitos no yo yo estaba pidgin después para comunicarme aquí en esa época todo el mundo usaba facebook entonces tenías que usar ese sí pero pero es lo que usaba todo el mundo es como facebook antes era como el whatsapp hoy te voy a contar una curiosidad sobre facebook yo he tenido tres cuentas de facebook con datos falsos me creaba un correo de estos un temporal que había yo no sé si existen todavía había una página que eran 10 10 minutos y mail que era te daba un correo por 10 minutos y se destruía para registrarte en sitios y no dejar luego rastros pues me registré con un nombre todo el otro y y entonces me registré por una broma de un argentino no recuerdo cuál creo que fue ttt plaza que no sé si lo conoces que era muy muy de plaza muy cadero estuvo mucho a los blogs de ernesto a los forres etcétera ya hace mucho tiempo que no lo veo bueno me puse el nombre choripán choripán ya tienes que poner apellido y bueno y me puse choripán con choripapa y yo decía tete porque no me agregas como amigo a tu facebook si yo no agrego a nadie que se llame choripán con choripapa porque recuerdo que el primer facebook si lo tuve como yo yo fernández pero cuando cuando quise volver mucho tiempo después me dijo me decía yo tuve la registrarme que yo yo no era un nombre válido que no me la metía que es un nombre inventado y me dejó ponerme nombre choripán apellido choripapa digo eso sí me la admite son las cosas son las locuras a mí facebook la verdad no me eso es un cáncer además yo no le veo nada yo no sé qué utilidad le ve la gente a facebook y hay gente que gana mucho dinero en facebook con vídeos no sé qué yo que yo no sé cómo porque no entiendo pero qué no yo cuando cuando se lanzó lo vi como esto esto es una herramienta interesantísima a mí si me había gustado el concepto la idea que tenían porque yo me acuerdo que inclusive a ver lo primero que dice en facebook puede poner francisco galasso a ver quiénes cuántos homónimos tenía en el mundo y resultó ser que hay un francisco galasso español este que vive en jaén y que somos parientes y no nos hemos visto en nuestra vida y no hemos puesto a conversar y hemos puesto que no había visto el apellido galasso la primera vez contigo no conocía ese premio en jaén está lleno así y bueno y he conocido pariente que no nos hemos visto nunca en la vida y que bueno siempre digo el día que me vaya para allí lo voy a buscar y no vamos a tomar una cervecita porque se llama se llama igual que yo y eso lo conocía a través de facebook que me pareció genial lo que pasa que después facebook bueno se convirtió en una monstruo de siete cabezas y nada encima yo para colmo en los últimos yo durante el año 2020 al 2000 hasta hasta el año pasado trabajé junto con mi hijo en todo lo que es marketing digital creación de páginas webs y demás y está con los clientes estábamos todo el día en facebook y en inter y entonces yo ya tengo la cabeza hasta acá digamos si es una herramienta de trabajo pues claro por eso por eso yo tanto no lo uso en mi vida privada porque yo ya de por sí como tengo que usarla para trabajar ahora no tanto no casi nada pero en su momento tenía tantas cuentas que más que administrar que obviamente yo yo no entro a facebook pero es más yo todavía en facebook figuro como soltero mi mujer me dice porque no cambia que nunca publica nada y es que no entro no no uso facebook no uso instagram de por sí ya tengo que usar esas dos herramientas para para mí para mi pequeño chiringuito entonces he puesto ahora guasa por el tema de mis hermanas que ya me acorralaron y las hermanas son las hermanas pero facebook por ejemplo de que se dedique el que tiene negocio en día ya sea carpintería ya sea peluquería de todo a cita por whatsapp por whatsapp el mecánico va bueno luego también guasa cuando esté el coche arreglado inclusive mi dentista todo por whatsapp y ya que no te queda otra menos mi peluquero que aunque parezca mentira si tengo peluquero para de aquí para abajo a cada hombre pues también buen barbero como dios manda un barbero si no nos ponen barber soft pues ya se ha hecho una aplicación propia porque le dijeron me lo comentó el otro día que me estuve aciscalando un poco la barba y le dijeron bueno hay un directorio como una aplicación generada a nivel nacional en toda españa que salen todas las peluquerías y es como un buscador no como que es un buscador de restaurantes es un buscador de ello que sé y sí pero hay una boca por lo claro dice y él pensó ahí voy a estar más disperso porque la gente de mi pueblo va a entrar ahí nunca en la vida pues que ha hecho con un contacto que tiene que conoció en una reunión de palucar a nueva nacional donde le comentaron todo esto y si yo me he hecho una aplicación hay una gente en tal sitio que trabaja muy bien de la encarga una aplicación de la de las entes y se ha hecho una aplicación propia y todos los que hemos llegando tanto para android par como para iphone pues no han dado bajar la aplicación y ya pues pedimos yo llegué hace nada una semana y pico del trabajo ya que un poco antes y digo bueno voy a ver para pedir cita porque tengo ya una mejilla dentro yo coño hay cita para hoy dentro de una hora te queda y pide cita ya está si no de hacer por eso tienes que llamarlo tiene sitio libre tiene no sé qué está muy bueno y nosotros por ejemplo el trabajo nuestro todos en toda la publicidad o mejor dicho te diría que el 90% de los clientes llegan a través de publicidad de a través de instagram y de facebook es decir a través de meta a través de meta llega el 90% de otros clientes entonces estamos estamos como obligados a digamos a tau a facebook y a instagram con lo cual ya eso hace que yo ya no ocupe para mis redes personales esas esas redes no las doy pelotas bueno hace poco te vi y no sé si fueron en un vídeo tuyo en un vídeo tuyo que decías sobre la posibilidad porque tú con respecto a hacer vídeos de linux no es como yo que yo tengo cuatro equipos y luego tengo un imac y tú te quejaba de que la situación actual de argentina no te permitía tener varios equipos pues para ir formateando dedicar unas pruebas esto lo otro y entonces pues creo que creo que inclusive te dejé un comentario en ese vídeo con que ese vídeo generó una polémica porque porque el lino el lino siempre problema fíjate que yo he subido un vídeo ayer donde digo lino es así por eso nos gusta un vídeo inocente inofensivo pues también tiene que borrar comentario de insultos que ha retenido pero que a quien se le ocurre insultos pues es que el lino siempre problema y que yo no explico porque yo sé que en tu vídeo tú decías tú decías que está la situación muy mala en tu país como estamos viendo todo el mundo cómo está y que no te podías permitir por tener varios equipos para destinar uno a hacer pruebas pues para hacer vídeo tutoriales para hacer vídeo de no sé qué vídeo review para hacer esto que es como tengo yo ya hace mucho tiempo que no uso virtuales porque tengo cuatro equipos y entonces pues claro pues yo no sé por qué la gente no entiendo esa polémica donde la gente a ver yo creo que también pasa que hay gente que entra al vídeo y por ahí a lo mejor mira cinco o diez minutos y a partir de ahí sacó una conclusión y se larga a comentar y no vio el vídeo completo con el título el tema el tema concretamente pues yo cuento yo tengo para hacer mis vídeos yo los grabo con el móvil con la cámara del móvil tengo una cámara fotográfica muy vieja pero que no filma con lo cual no me sirve así que lo hago con el móvil y lo hago con mi ordenador portátil tengo un ordenador un ordenador asus que me compré hace un año y medio más o menos antes tenía un ordenador un acer con el procesador celeron y con eso y con eso hacía hice mis primeros vídeos con ese procesador celeron y en la cámara del móvil y el micrófono este que traen los teléfonos después con mi hijo mi hijo tiene un micrófono un poquitito mejor nada a ver comparado ahora mismo para que la gente lo sepa estás en y estamos en una sala gis y como estáis viendo arriba en el logo en mi en mi cuadrito arriba porque pone gis y estás en gis y en el teléfono móvil no en el celular no claro y usando el micrófono de los auriculares el micrófono incorporado exactamente para que tanto imagen como audio está llegando perfecto para ser un teléfono móvil para hacer la conducción que tengas que no sé cuántas megas tienes pues está llegando perfecto aquí aquí esto creo que en casa tengo 50 megas bueno no tiene un giga simétrico como yo pero te ves mejor que yo teniendo un giga simétrico el pelo el pelo hace la diferencia entonces como te decía yo tengo varios tenía varias varios ordenadores de escritorio este viejitos pero que todavía seguían dando batalla pero por ejemplo uno de ellos se me rompió la fuente y en otros se me rompió la placa de vídeo hoy por hoy y te hablo hace no sé seis siete meses atrás no me no puedo ir a comprar porque no me alcanza ir a comprar una fuente nueva o una placa de vídeo la verdad que no me alcanza y como me doy vuelta con mi portátil sigo adelante con mi portátil entonces hago todo desde ahí obviamente por eso mis vídeos tienen mucha visión encima porque me las tengo que rebuscar el otro día me pasó que estaba grabando y no me di cuenta que estaba con un pequeño me estaba rozando esto este coso el y bueno tuve que agarrar empezar digamos separar el audio pasarlo por audacity reducción de ruido volverlo a empalmar hacer que coincidan los puntos sea todo un laburo tremendo que no me molesta porque lo disfruto pero la realidad es esa y qué pasa con ese mismo ordenador con el que yo grabo vídeo y con el eso tengo siempre dos particiones que es lo que ocurre con ese con ese ordenador yo voy todos los días de lunes a sábado a mi empresita mi negocito lo prendo y tengo que tener trabajando todo el software que yo requiero te aclaro que todo tenemos en mi ordenador de mi mujer y el mío son están en linux nosotros trabajamos todo con linux pero necesito un linux que me funcione digamos bien porque yo tengo que abrir y contestar clientes o atender clientes que vienen a los clientes qué pasó yo había instalado void la verdad que voy de suena lo digo ahora para que no me maten es una distribución exquisita es maravillosa es decir tú imagínate yo puse void con un genome que no me 40 y juanjo apoya al linocero rante apoya todo todo comentario no no claro sí sí aparte por él lo hice porque voy que voy que voy que voy que hoy lo vamos con voy vamos con voy además no trae sistema de vamos con voy tú le dijiste allá voy allá voy allá voy allá voy y qué pasó el andaba también voy yo yo a ver genome 3 con 640 mega de ram o sea se desmixaba era una maravilla y como no sé si tú sabes pero yo soy amante fanático de open box agarré cometí un error yo de decir vuelo voy con genome y me instalo un void y lo voy armando yo a mi open box o qué pereza ya a mí me encanta a mí me fascina pero aquí es lo que ocurrió que por algún motivo que no tuve el tiempo porque como no es un equipo de pruebas porque si fuera un equipo de pruebas yo instalo eso y me tomo el tiempo que sea necesario hasta que resolver los problemas pero yo acá tenía que al otro día aprender el equipo enchufar un disco externo y que funcione y continuó no lo podía lograr entonces hasta que voy y le mandé iba a poner linux mint eso es una salida rápida y funcional y funcional siempre eso todo funciona entonces dije no voy a ir con pop hip hop yo lo había usado hace un tiempo atrás y me había dejado muy buen sabor y efectivamente me gusta mucho pop aunque la tuve un tiempito y después aburría de bianca de hoy estoy en debian con plasma y qué pasó sí claro debiendo y bueno hice un vídeo diciendo mire estuve en void pero me topé con este problema más que nada para que aquel que por ahí quiera hacer una instalación de open box limpia sepa que se va a topar con este inconveniente un problemita con un archivo para no le no lograba le levantar los discos externos bueno me han te comentado te comento brevemente pero que te interrumpa que era uno invitado de lo que no nos gusta la gente que no digamos esto porque mira pregunta número 5 número 6 listo esto hay preferencia escritorio me la acaba de volar tú mismo lo que va a contestar así que sí es que esto está improvisado porque al final al final no al final muchas veces ni miro papel es simplemente por si vieron un invitado más pero no tú tienes además yo quería quiero que la gente sepa que ni siquiera hemos hablado de qué vamos a hablar de qué nos va a preguntar no pero ni contigo ni con nadie nunca nunca digo yo vine preparado a responder sobre cualquier cosa que hablemos de geopolítica hablemos de geopolítica religión y de partes y fuimos prohibido aquí totalmente este así que bueno vos sabés que no sé si se puede decir la palabra me recontraputiano si se puede porque me dijeron que eres un ignorante que eso se resuelve haciendo un sudomount y bueno claro hombre ya sé que se resuelve con un sudomount pero yo quiero algo que lo enchufe y me lo levante la militar de archivo gente de latán porque la gente de latán es peor con la gente de latán que con los europeos aunque yo he tenido mis persecuciones con taringa todo eso que estuvieron atrás mía pero hombre pelearse con taringa cuando taringa era cuando taringa era te gusta y gustan los retos este así que no 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 me han dicho de todo después y en un vídeo que hice sobre contando explicando a la gente que pasó con red hat y centos me llegaron a decir que era un fascista hostia la virgen pero tengo no llegaba a mil suscriptores yo soy así chiquitito como te va a venir a decir eso hay que estar muy al pedo hoy en día hoy en día sí sí lo estamos viendo a diario de redes sociales si no es si no coincide si no coincides con la opinión de alguien o fascista o comunista hoy yo que sé cualquier cosa ya se cataloga se cataloga la gente con una alegría ya con una cosa pero aparte con un enojado enojado porque primer comentario era yo había dicho algo así como que si bien no comparto yo en lo personal no comparto la decisión de red hat la entiendo porque realmente es una empresa y como empresa quiere ganar dinero nadie pone una empresa para perder dinero eso es claro y por haber dicho eso me dice primero me empezó diciendo que yo era un tibio porque decir no la comparto pero la comprendo que eso es de tibios esa tibieza y no se quiebra y después me pasó me mandó fascista y dije no no hay ahí en el linux tiene esas cosas si tú supieras la que se lió la que se lió la que la que me liaron cuando yo di yo he sido conocido por linux le debo mucho a en internet le debo mucho lino porque si soy un personaje conocido es por lino y cuando di a conocer que usaba iphone y producto de mac yo me tiré dos o tres dos o tres años con una amenaza y todo pero yo no se lo deseo a nadie pero yo simplemente yo soy un multisistema que me gusta la tecnología en general lo que pasa que he sido conocido por lino pero yo siempre yo siempre le digo a la gente primero que no hay que ser talibanes y así fanáticos enfermos hay gente que me dice mira yo intenté usar el genio linux tengo un amigo que es fotógrafo que él es el que me enseña un poquito a mí sobre fotografía y me dice mira yo necesito el aire el ios necesito el ios porque no sé qué aplicación utiliza para revelar fotos o necesita windows porque está el adobe no sé cuánto y mira no tengo tiempo ni ganas de ponerme a aprender sobre raw therapy o sobre dark table y está bien y tú te sientes cómodo con ese con esa aplicación y esa aplicación la tienes en windows pues usa windows cuál es el problema así al cabo son herramientas no es una religión son herramientas para trabajar yo me siento más cómodo en linux de hecho desde el 2008 en mis ordenadores personales uso linux yo volé definitivamente todo vestigio de windows en mi casa pero en mi trabajo tenía que seguir usando windows entonces en mi trabajo era era gracioso porque teníamos estaciones de trabajo con windows y el servidor con debian como te contaba y por ejemplo no se conseguía alguien que entendiera cómo se maneja zamba y ahí bueno ahí me vino mami pero como anillo al dedo porque dije bueno yo sí entiendo bueno listo te encárgate tú te pagamos un adicional y me llevaba un buen dinero el dinero en lino está en el soporte está en estas cosas como no tiene licencia no hay más que pagarla con el soporte y ya está tal cual tal cual es una es un campo de trabajo muy interesante a mí a ver un poco a mí lo que siempre en uno de mis vídeos que hice como un pequeño tallercito yo lo que digo es si alguien que ve este vídeo después te anima a estudiar más a fondo ya sea en una universidad o en un instituto avanzado y logro despertar la chispa de un administrador de sistemas a mí me apasiona mucho ese mundo no el de administración de servidores yo ya voy a estar feliz porque es un campo de trabajo muy muy interesante inclusive me imagino que en españa debe ser un campo muchísimo digamos donde ya está más donde hay más competencia pero aquí donde yo vivo es un es un campo de trabajo interesante no hay mucha gente que conozca de linux que sepa de administración de servidores le pones un debian y no sabe qué significa eso bueno es es has dicho que que estás en debian 12 con plasma por necesidad te gustaría estar en otro sitio o está bien dónde estás o haz por necesidad y ha dicho que yo no yo soy a ver yo soy cadeero genomero openboxero cinamon cero yo soy de todo xf cero hay hay algunos hay algunos escritorios que si no 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 cuajan no no los los he intentado probar les he dado segundo oportunidades y no uno de ellos es este cómo se llama el que trae solo yo lo siento por lo siento por amigos de la imeca que estuve otro día en su canal pero manuel manuel no me gusta buji que lo sepa no no a mí tampoco a mí intenté yo yo intenté darle oportunidades a buji no hay manera no hay forma ni panteón de alimentari tampoco me gusta no me gusta a mí a mí panteón si me gusta a mí panteón si me gustaba lo que no me gusta es que ha pasado con toda la distribución en general es un poco como que le pasa lo mismo que te sale de sus aplicaciones propias y ya la pilla la cagas ya no funciona ahí está no funciona hay como muy poca falta integración entre las aplicaciones de terceros y las aplicaciones y todo el lenguaje va a la que gustan ellos y demás ahí ya se empezó a romper mi amor con elementos bueno pero dime dime no no y el otro que no me puedo pero no hay manera que me guste y es muy o sea reconozco esto es una locura lo que voy a decir es muy lindo pero yo no lo puedo usar porque no sé hay algo que no me no me termina de de agraciar es este dipi el escritorio dipi no puedo no puedo yo tampoco yo tampoco y mira que uso macos y hay poca diferencia pero no yo y con otro con mis respetos yo era un enamorado de gm2 de gm2 de gm2 y ahora mate pues no me no me hago no me hago mate y es lo mismo prácticamente es lo mismo pero no me pasa lo mismo no me hago más me pasa exactamente igual yo entera un enamorado de gm2 lo que pasa que en esa época yo era me gustaba gm2 pero porque no me daba como decimos en argentina no me daba el cuero para usar en nombre 4 ya estaba perdón cada de 4 cada de 4 cada de 4 si tú te si tú recuerdas de consumir a recursos a cosas de loco entonces en los en los equipos humildes con lo que yo tenía no podía usarlo intentaba y bueno por ahí se complicaba y terminaba usando siempre volvía a genómedo y hoy la verdad yo veo mate y no me se ve como no sé no sé no sé se ve como un antiguo no sé yo pero por ejemplo el típico es muy moderno en su interfaz y tampoco me termina de comentar y mate tampoco y bus y eso los tres después y quizás dipping porque venga de china tiene esa mejilla mira yo había una polémica es que dipping viene de china los pies y bueno y tú que dónde está posteando eso desde un xiaomi no claro si sino yo eso ese tema no no me preocupa no no sino simplemente una cuestión de diseño de interfaz es decir es como que tratan de simplificar lo tanto pero tanto pero tanto que terminas siendo muy soso no 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 me bueno es como que es un extremo amigo curro llevamos casi una hora y vamos a entrar ya en lo importante en lo que te voy a poner un compromiso y te voy a hacer preguntas duras así que porque hay que también meter estas partes más duras a entrevista porque todo flower power y todo de color inchi y no puede ser venga vamos al núcleo duro al núcleo duro te voy a poner en varios compromisos consideras que hay demasiadas distribuciones geniolinos sobran y responde pero no para quedar bien responde no te digo te digo la verdad te digo lo que opino a ver independientemente de que si opino si hay muchas o sobran o son pocas o lo que sea la realidad es que por una cuestión de licencia y por una cuestión de cuestiones legales pues van a seguir existiendo miles de distribución y eso está está en la esencia de geniolino está en la esencia es decir código abierto pues hombre va yo yo coge el código y dice pues me largo un yo yo o es y listo y quién te puede decir que no ahora ahora si yo tengo que recomendarle a alguien que use una distribución que está desarrollada por una persona o dos personas pues no si tú quieres aprender y quieres trastear adelante ahora si mañana me contratan para que haga una arquitectura de cómo vamos a poner 15 puestos de trabajo en una empresa no voy a ir voy a terminar en debian voy a terminar en en ubuntu aunque que duela me duela decirlo pero hay que terminar en debian en ubuntu y si no hay o centos bueno centos ya no está más de terminar en un alma linux en un rocky depende si es para uso personal y anda con mint porque mint no te va a fallar nunca te cuento una anécdota yo tenía un equipo con linux mint con la versión con dos versiones atrasadas el de mi mujer y dije este hombre que realizar esto una vez y me actualizó y me asaltó dos versiones y si no tuve ningún inconveniente el proceso de la actualización fue impecable por eso yo mientras la tengo ahí arriba manjaros se rompe manjaros se rompe por ejemplo aquí no mintes una roca aquí me van a dar los te van a entrar te van a entrar como mira como cachetada de loco la verdad coño yo la puse el otro día se rompió es que bueno a veces pasa a veces pasa a mí a mí ese me ha me ha pasado lo mismo con arch arch si tú te olvidas a mí no y estoy grabando nada no te rompas pero a ver qué pasa si tú te pasas 40 50 días sin actualizar mira yo la yo la instalé en noviembre el año pasado diciembre no recuerdo el mes exacto y aquí y aquí con plasma y en mi equipo grande con la del limbo quimera y ya es una placa base asus la intel la rc a 760 un i5 y 32 guerra y aquí lo tienes ni un problema esto va a estar de maravilla pero actualiza todas las semanas todos los días yo te hago yo te invito que vos no actualices el equipo durante 45 días pero aquí estoy trabajando estoy viendo un vídeo por ejemplo un vídeo musical no reggaeton he dicho musical y abro una consola por de atrás porque le tiro otro y en cada 15 minutos estoy tirando para más yo es que soy un fanático de la actualización y si estoy en un punto en devia un sudo pt tanta y si de este donde esté yo y yo quiero aclarar algo yo amo arch a mí me encanta y la uso digamos la usé mucho tiempo arch como distro base para trabajar y nunca tuve un problema pero no dejes de actualizar qué pasa cuando tú por ejemplo usas un open box un i3 una cosa de esas no tienes el apple que te avisa que hay actualizaciones tú tienes que tener la costumbre por lo general de abrir la terminal todos los días hacer un sudo pacman si no lo haces y te pasas un mes sin actualizar cuando actualizas que te rompió todo hermano pero es que pasarse yo el apple de actualizaciones nunca lo pongo eso yo a mí eso que me no no yo lo hago manual pero es que un mes sin actualizar tú te pasas en tu teléfono android en mes sin actualizar o en tu iphone o en tu windows o en tu macos tampoco porque lo vas a el lino porque te va a tener no no estoy de acuerdo coincido contigo lo que pasa es que lo que te quiero decir es hay distros que te puedes pasar no sé debian debian te puedes pasar tres meses y cuando actualiza no se rompe nada claro obvio a menos que no sea testing pero en caminar por su filosofía y por su política si te puede pasar y es así que digamos son las reglas del juego estás en arch justamente de rolling release y bueno aquí a los paquetes hay que llevarlos al día bueno dime cinco distribuciones que dejarías solamente solo pueden sobrevivir 5 debian por supuesto de red hat open suces open suces y te estás tirando mucho por el rpm no me pensaba que iba a tirar tanto por rpm a ver yo soy un le tengo muchísimo respeto tanto a red hat como rtm este y porque son digamos tienen ya sea directa o indirecta mente tienen una empresa por detrás entonces te garantiza cierta continuidad como te digo debian red hat open suces mint mint y archo y archo hay un problema que si mint no existiría si no existe unto porque he usado rapos todavía de unto a no ser que se quede la debia en base claro está a ver he puesto al abuelo y al nieto date por satisfecho otro otro tema es cabroso escritorio existen demasiado lo que entendemos por escritorio no vamos a los windows manager de todas esas cosas raras entornos entornos completos he usado crash van muchos años me encantaba yo estaba open en voz porque graban porque te lo que te lo servía en bandeja y aunque ya hoy en día existe bans and labs y creas van plus plus pero no sé no ya no me entorno escritorio existen sobran sobran esa es más difícil es más difícil porque hay mucho menos que distribución y porque a ver que expresan expresan ideas distintas eso es verdad por ejemplo tú tú tienes de cade cada vez una maravilla de escritorio cada vez es una maravilla genome a mí me encanta a mí me encanta que no me yo es más a veces hasta me siento más productivo en genome que en cade cada vez como que por ahí me distraen tantas opciones y tantas cosas y tanta personalización al extremo tanto digamos tiene mucho mucho porque te ofrece muchas posibilidades que por ahí que no me va más al hueso como decimos aquí este y genome la verdad que los dos y hablando de los dos padres no los dos grandes dominadores este y me gustan los dos me gustan los dos y después claramente tiene que haber opciones para escritorios más o para equipos más modestos y ahí entra a jugar xfc es que me agrada mucho y sin amor sin amor para mí es digamos muy 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 importante su existencia aquí en la escena de genio limón si yo pudiera elegir me quedo con esos cuatro y dos salgando elija 222 yo lo tengo claro yo tengo raro y siquiera lo digo pero tú primero por si vienen palos que te peguen bueno genómica de coincido genómica de además están sobrando es hora ya de poner las cartas sobre la mesa y decir las cosas bueno yo te digo las cosas claras yo te invito a que tú vengas acá a sudamérica y vivas un año y cuando vayas a querer cambiar tu portátil no te alcance y digas bueno voy a tener que seguir con esto y ya cadena lo muevo genome no lo muevo vamos lo me estás a mirar con amor hay una cosita entre la comunidad de creadores de contenido y usuarios somos poquitos pero no nos llama bien muchas veces pues bueno hay que el vídeo más bonito ha hecho que esto otro pero así decirnos las cosas no ojo no no estoy hablando de de insultar que haya que poner pitidos como el vídeo de nico cuando dijo lo del otro que es pero le salió muy bien la jugada pero yo sé de lo que creen si se puede jugar una jugada maestra la jugada maestra la de no voy a hablar un punto ya lleva más de 60.000 o un genio y es un genio del marketing y mi vídeo y mi vídeo diciendo que yo no estaba conforme mi vídeo reacción a su vídeo que también he tenido que borrar comentarios de insultos hacia mi persona desde 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 tobogán de píos ojos para arriba muy argentino los argentinos para insultar son los número uno en el mundo eso es así bueno no yo creo que ustedes tienen insultos mejor es más yo por ahí pero cuando me cabreo cuando me cabreo como imaginas los aprendí de mi padre cuando me cabreo insulto en español no me doy cuenta y doy miedo no pero ayer allí más variedad allí está porque tú tú ves el vídeo de nico cuando mete los pitidos ya sabemos lo que va pero la re concha pero en español de españa e insultan y poco más y ya está no 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 bueno no hay que no no lo voy a decir ahora porque te van a recontra desmonetizar pero yo yo una vez me enojé con uno yo soy un tipo muy tranquilo pero si me si me cabreo me cabreo me pongo mal y me enojé con uno y le tiré una que es muy española que me cago en tus esa o sea es que la otra la otra persona se quedó así abriendo los ojos y me miró como diciendo este me va a descuartizar no se le esperaba no 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 el español puteando otro es que tiene dependiendo de la zona de España pero aquí en Andalucía tú sabes que tiene descendencia aquí si tú le dices a un colega que hijo de puta eres significa que es muy buena gente y muy enrollado como eso pero lo dice el vasco lo dice uno de Euskadi del país vasco hijo de puta y ahí te cortan aquí que cabrón que cabrón que hijo de puta en plan colegio Ubuntu que pasa con Ubuntu la gente le está metiendo fuego Ubuntu es Ubuntu el Windows con kernel Linux no no tanto como eso no tanto como eso no Ubuntu sigue siendo uno de los pilares fundamentales de Steam y Linux porque queramos te gusta o no Ubuntu es todavía el equivalente a Linux y hablar de Linux para mucha gente es hablar de Ubuntu con lo cual no creo que sea eso lo que sí me parece que tiene a ver yo creo que el problema somos nosotros porque nosotros somos usuarios de escritorio ¿sí? y pretendemos que la empresa que hay detrás de Ubuntu porque a veces nos olvidamos que hay una empresa y que como empresa también quiere ganar dinero y digamos enfoca y toma decisiones en función de ese norte creemos que como empresa ellos tienen que hacer lo que la comunidad demande y no es así y ahí bueno por eso me han dicho fascista claramente pero es que es así o sea si tú mañana te pones una empresa YoYo Enterprises Computing no sé cuánto tú te pones una empresa y tú quieres ganar dinero porque quieres pagarle también el sueldo a tus empleados quieres pagar el alquiler del lugar quieres pagar la luz quieres pagar todo y necesitas ganar dinero y tomas decisiones que pueden ser acertadas o no Ubuntu hace mucho tiempo que desvió y ya no se enfocó nunca más en el desktop para irse al mundo de servidores de internet de las cosas y te guste o no te guste en ese nicho lo hace muy bien y Snap está creado para trabajar en ese nicho porque tú necesitas venderle a una empresa 10 licencias de Ubuntu con soporte técnico y con todo y necesitas que que bueno que el empleado no pueda venir a instalar cualquier cosa José Manuel Labarta que se dedica a eso el amigo Labarta de José Manuel Labarta del canal YouTube dice que Snap en servidores va infinitamente superior la mar de bien a mí por ejemplo si yo tuviera que a ver si mañana me contratan como una consultoría en una empresa yo iría por Debian pero ¿por qué? porque a mí como administrador me siento más cómodo y me siento con más libertad para trabajar en Debian que en Ubuntu pero la verdad es que Ubuntu te resuelve muchos problemas o sea Ubuntu te resuelve muchos problemas a nivel servidor a nivel equipo cliente si tú instalas un equipo cliente que viene con todos los Snaps instalados y que los Snaps a su vez pasan por el filtro de Canonical y Canonical tiene los ojos puestos y sabe que hay y que no hay y cómo funcionan porque Snaps también eso hay que decirlo Snaps tiene un concepto diferente de trabajo no utiliza librería de compartidas o sea todo está encapsulado está todo ahí y te da cierta seguridad digamos aísla los procesos de ese programa lo hace un poco más pesado y más lento bueno quizás puede ser pero ya lo van a ir mejorando entonces tú a una empresa le pones 10 equipos de trabajo con Ubuntu Desktop y le pones un servidor con Ubuntu Server y vas sabes que sale andando perfectamente y no vas a tener problemas entonces no creo que sea creo que es una decisión ahora se han alejado del desktop ya no te acuerdas cuando antes cada versión de Ubuntu estábamos esperando si ponían los botones a la izquierda si los ponían a la derecha si ponían en la paleta de colores morada o si la ponían naranja pasa en una ofensiva claro ahora ya en el desktop no se innova más Ubuntu ya no innova más entonces ahora sale de la nueva Ubuntu pues a mí no me mueve la aguja entonces a nivel a nivel de escritorio de usuario normal usuario final Snap o Flashpack? Flashpack Flashpack sí, sí, sí oye la tienda de Snap ahora en 23 días que yo tengo Ubuntu que la puse la comentan en el vídeo va fantástica eso me dijeron yo no la probé de hecho con 23 días ni me tomé el trabajo de hacer una review porque no 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 me nace ya no me genera no me genera nada este a Nico tampoco a Nico 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 un abrazo grande es más el último vídeo estuve probando loco ahora la ha probado Carla nuestra Carla que la ha hecho un vídeo a no ayer creo hubo y ayer a a locos y prueba superada no, no, no yo hice la prueba hice el vídeo porque a mí me ven todos los suscriptores prueba loco prueba loco prueba loco bueno ahí tienes loco y lo puse lo puse en un equipito del año 2012 con procesador Intel Atom hostia pero ustedes no conocían sí, sí, sí eso es más antiguo que Federon ¿no? sí además no solamente antiguo sino que además está creado para equipos de gama extremadamente baja extremadamente baja Intel Atom con 2 GB de RAM y con disco rígido o mecánico y ahí anda ahí lo tengo a loco funcionando 32 bits y la verdad que bien está buenísimo este Nico además de sabe sabe muchísimo ese chico sabe un montón además entendió por dónde van los tiros a nivel marketing y a nivel lo que él hace a ver yo considero que la pelea que tuvo con LPI ¿se llama? LPI Lino por instalar ahora hablar de así de Ubuntu y eso el chabón entendió por dónde van los tiros la tiene clara y sí él hace un video 50.000 vistas tiene no hubiese Ubuntu 60.000 y obvio tenés que aguantar si tenés 50.000 vistas vas a tener 25.000 puteadas bueno estoy en tu canal de YouTube ahora mismo estoy en tu canal de YouTube y la Garter me encanta la cabecera o ya me tenía que hacer una cabecera para mí porque yo la cabecera que tengo una foto al teclado que le hice al teclado mecánico pero no tengo ningún problema me encanta tiene ese guiar Debian la tipografía todo cómo encaja todo este viene creyente es 1,25 es decir 1250 suscriptores 86 vídeos hombre tienes aquí el último a locos el anterior Bansen Lab 770 un canalito oye un canalito que se presta yo de vez en cuando también te doy FIBA que es mi canal de de Telegram que tiene ya 1200 1300 suscriptores yo siempre te lo agradezco es más yo he crecido yo he crecido gracias a a tú a a a a Carles a Juan ustedes tres a mí me dieron un impulso que no se dan una idea ustedes tres yo siempre se los agradezco hombre yo digo una cosa en esta serie de vídeos que estoy haciendo reaccionando al setup de los suscriptores que alguna gente de la TAM me ha enviado y por ejemplo el de Linux en casa que tiene un equipo mucho más antiguos yo digo una cosa es admirable porque yo mira yo tengo un Slimbo aquí por todo lo alto tengo un AIMAS tengo aquí un PC un i5 con una gráfica de 400 euros y bueno pero lo que hacéis vosotros una mayoría de gente ahí con tan pocos recursos y con equipo viejo y os curráis todos estos vídeos este contenido etcétera eso es digno de admiración y os aplaudo por ello porque es mucho más difícil que nosotros los que tenemos más recursos y que nos cuesta mucho más trabajo hacer eso sí acá nos damos nos damos maña y bueno no queda otra o sea no queda otra hombre y sí bueno ¿cómo ves la actual comunidad la comunidad de Geniolino? en hispana en hispana sí claro mira yo creo que la comunidad yo la siento mucho más sana hoy que antes yo la siento mucho más sana hoy que antes a pesar de que siempre hay excepciones y siempre hay hay tíos que no sé a veces dan la sensación de que dan la sensación de que se sienten como amenazados es decir yo quiero llevar Geneo Linux a todo el mundo y explicar y convencer que Geneo Linux lo puede usar todo el mundo desde un niño de 4 años hasta una abuelita de 77 porque hoy en día seamos sinceros YoYo ya no ya puedes usar Linux sin abrir al terminar así que creo que ya no hay más excusas totalmente te instala Linux y no tienes que hacer solamente nada aquí actualiza aquí aquí allí ya está claro todo gráfico y listo y se acabó y hay gente que me yo siento como que le molesta que uno esté por la vida divulgando esto porque se sienten como bueno yo ahora se acaba el único lugar donde me siento importante ahora ya aquí entra cualquiera y les molesta yo creo que pasa por ahí el tema si yo hago un video mañana diciendo que se puede usar Linux y no usar la terminal te puedo asegurar que me van a saltar me van a saltar 50 comentarios diciéndome que soy un poco menos un a ver una apóstata por andar diciendo esas cosas y la realidad es esa el Linux creció mucho y ya no es necesariamente un sistema para como dice Manuel Cabrera ratas de laboratorio ya no más se acabó claro que si por supuesto puedes usar la terminal y aprender un poquito y encima te gusta bueno quizás termines siendo un gran administrador de servidores y tengas un muy buen trabajo pero para usuario doméstico lo puedes usar perfectamente y hay esa toxicidad todavía en un grupo minúsculo en general yo lo veo en los directos tuyos lo veo en los directos de Juan en los directos de Carles en los directos de Boro en los directos de Linux de acá de este lado del charco hay una comunidad muy sana muy sana muy dispuesta a compartir muy dispuesta a aprender a mí me ha sorprendido me han mandado un suscriptor me manda y me dice hola quisiera contarte que yo hice un pequeño script en Bash para cambiar el tema conki de tu equipo ah buenísimo querés que los compartas no pero no digas mi nombre bueno no diré tu nombre pero me he creado un github él me lo mandó por correo y yo lo subí al github y hice un pequeño short diciendo miren aquí si quieren entrar al github pueden bajarse este script lo probé por supuesto funciona perfecto ahí está o sea gente que no tiene problemas en compartir gente que no tiene que tiene digamos mucho buen rollo como dicen ustedes después hay gente que la verdad algunos hasta son cómicos yo me he topado aquí cara a cara aquí como te digo es un pueblo es una ciudad con muchos habitantes pero que todavía hay cosas de pueblo entonces por ahí hay algún linuxero que cree que por andar diciendo que es linuxero la gente va a creer que él es un hacker importante me ha pasado yo yo estábamos en un asado con mucha gente gente que no nos conocíamos todos y en la otra punta de la mesa escucho que dice yo yo trabajo con linux entonces claro yo escuché eso y dije a la mierda un linuxero acá y miro y claro la gente hablaba alrededor mío pero yo estaba más pendiente de lo que hablaban en la punta de la mesa y el tipo decía sí sí pero ¿qué haces? ¿qué es eso? le preguntaban las chicas había chicas entonces el tipo estaba como un pavo real abriéndolas desplegando las colorinches y la cola y dice no no sí nos dedicamos a hackear y yo he hackeado la página de este y de la empresa de energía y de acá y de allá y ahí ya cuando escuché eso lo empecé a mirar de lejos como diciendo tanta es un fantasma es un fantasma dice bueno pues puede entrar en el facebook de no sé quién puede entrar en el vaso de no sé cuánto y le dije no esta es la clase de gente que hace mal a la comunidad porque posiblemente sí gusta linux como tú como yo pero eso no nos convierte en hacke y si fuéramos hacke no andaríamos por la vida diciéndolo yo mira yo aquí en mi pueblo no quiero que se me conozca yo me soy conocido en el mundial por esto en este campito nuestro en este campo pero en el pueblo porque mi pueblo es más chico todavía que el tuyo y mayormente en el ámbito rural y de campo y no porque yo cuando sí me conocían algunos yo tenía debajo de mi casa la puerta donde pasan todas las motos cola de gente con su ordenadora con guendo que es pie con guendo de vista variados y yo no paraba y yo no cobraba y hasta que un día corté digo toma por culo hay una tienda de un muchacho que ha abierto nuevo que vende ordenador y da soporte que se está buscando la vida y para abajo y le pagáis a él y que ya está pero que no que hoy en día usar linux no hay que ni abrir la terminal nosotros lo que dedicamos a crear contenido prácticamente es que ya no enseñamos la terminal y hacemos videos diferentes o videos de opinión o videos de no sé qué 4 reviews pero que yo me he dedicado toda la vida a esto y he machacado haciendo spam pero la gente se cree que yo tengo altos conocimientos de linux no, no tengo conocimientos de usuario doméstico ni nunca a que me han llegado a decir yo no soy administrador del sistema yo he administrado un tractor en el campo yo llevo un tractor yo soy usuario doméstico usuario final no para nada yo nunca he presumido ni he querido meterme porque no no admitir pero si es cierto que si como tú dices que te han agradecido a mí me llegan muchos privados por telegram pues mira pues me ha servido esto me ha servido otro y gente que me manda cosas y gente muchas cosas de la que pongo en mi grupo telegram porque me lo envía otra gente y bueno a mí inclusive comentarios que me encantan esos comentarios que son aparte son kilométricos pero los leo porque me encantan cuando te dicen por ejemplo me acuerdo a ver haciendo memoria rápida estaba haciendo un video sobre void y lo primero que dije bueno aquí void de buena y primera no tiene centro de software este porque es un dato digamos si alguien que no conoce void quiere probarla que vaya sabiendo que no se va a encontrar con un centro de software y un comentario de un suscriptor me dice no si tiene está octo xbps ah perfecto buenísimo entonces uno aprende hasta de los comentarios que recibe de la comunidad y por supuesto siempre hay un un porcentaje muy chiquitito de gente que no se está ahí para descargar sus frustraciones no tiene otra cosa esta ARS no tiene centro de software pues si te la pones con Genome pones el de Genome si lo pones con Plano pones Discover yo en el caso de Plasma tengo puesto Octopi que es de un desarrollo independiente lo conocí en los tiempos de caos al desarrollador inclusive estábamos en el grupo con Anke con la desarrolladora todo esto que va perfecto esa disco me encantaba que va perfecto yo lo tuve mucho año le di mucho bombón a caos incluso llegué a colaborar en su repo comunitario KCP yo me encargaba de un par de paquetes otra no recuerdo que es el equivalente a AUR el KCP es de caos equivalente a AUR pero y en Manjaro en perdón en Art Plasma pues Topic que se ve más feo en GTK pues tengo puesto para más de Manjaro de AUR porque me gusta bichar los paquetes uno por uno las librerías cosas que en la tienda va a ser el paquete con el icono pero no va en las librerías por separado etcétera exactamente y nada más pues yo que sé no tampoco hay que ponerse no tiene centro de software bueno pues Linux Mint tiene centro de software está preparada para Flashpack yo particularmente por ejemplo distinto los centros de software pero en mi en mi uso personal sobre todo en mi uso personal por consola porque me siento más cómodo pero nada más que por eso yo Flashpack me siento más cómodo hacerlo por centros de software que por terminal mira que se instala Flashpack por terminal y quitarlo pero me gusta más buscar en la tienda mira lo que pasa es que yo en el caso de Flashpack voy yo por Flashpack instalo tres o cuatro paquetes y nada más este suelo suelo instalar que no bueno son paquetes privativos me van a recontra putear este pero por ejemplo yo instalo el Spotify Spotify que está al lado ya está coño y instalo otro que se llama Extremio no sé si tú lo conoces de esto de cine película serie tienes lo que se te dé la gana ahí adentro y me instalo por ahí aquí no puedo tener Netflix en Argentina que me lo cobran en dólares y el gobierno me cobra 70% de impuestos yo nunca ni me he planteado tener una Netflix no me llama atención porque no veo series yo me quedé en los años 80 Coche Fantástico el equipo A MacGyver y todo eso ya me quedé ahí ya no a mí me gusta mucho ver series de hecho me gusta por ahí a veces más que ver más series que películas y aquí tienes todo aquí tienes todo y está muy bueno muy buena calidad además son cositas que intentarlo por Flashpack así muy puntuales entonces como no tengo que entrar a ver porque el centro de software está bueno para investigar a ver qué es nuevo y hay qué tienen aquí pero yo voy directamente Flatpak, Quintal y te lo buscas solo aunque no pongas el nombre completo y todo porque no te adapta no te quiere adaptar a las nuevas tiendas te prefieres tu terminal como los antiguos somos antiguos ya somos antiguos y de ahí me viene ya una preguntita para ir ya más o menos cerrando llevamos una hora y media prácticamente yo me noto tú te notas que has cambiado por ejemplo en tu trayectoria con Linux y según va pasando el tiempo porque yo me acuerdo yo hace nada tres años yo he echado yo he maldecido Flashpack a Snap yo quiero Dev yo quiero RPM yo he maldecido a Plasma y estoy en Arplasma ahora mismo y la amo y al actual Genome lo he maldecido también y hoy en día amo Genome45 amo Plasma al perro esto de ventana no lo amo es un hijo de la gran perra que está ladrando y llevo toda la razón es un hijo de perra es un hijo de perra llevo toda la razón y bueno y estoy usando estoy usando en Arch de Aure me he bajado el Spotify he instalado el Spotify basado en el Snap de Unto no en el Flap Pack o en el Dev en el basado de Aure que te extrae el punto de de Unto y estoy usando y estoy encantado con todo lo que hace tres años maldecía entonces yo me noto que he cambiado ya será la edad que voy tú has notado un cambio en tu forma de usar Linux no yo en mi caso particularmente no claramente hay cosas que uno acostumbra a usar y que después van naturalmente las cosas van cambiando porque es natural que así sea y bueno hay veces que uno se queda con ganas de haber seguido usando por ejemplo a mí me gustaba mucho Unity me gustaba soy de los pocos que te lo dicen creo que la mayoría me empezó a gustar cuando ya lo iban a matar me empezó a gustar a veces pasa a mí me ocurrió que yo digamos en la época del esplendor de Unity el hardware que yo tenía no le daba no le daba para usar y no podía usar Unity y cuando ya tuve la posibilidad de tener un hardware decente como para poder usar Unity y ya estaba enterrado entonces y el Unity ahora la versión nueva es una porquería yo lo probé una verdadera porquería no no aparte buguea todo el tiempo un besa y entonces pero la verdad que no no he cambiado mucho lo que sí por ahí me pasa es que estar tantos años acostumbrado a usar cosas livianas porque tenía como te decía un Celeron yo era era un maestro de la personalización de XFCE por ejemplo porque ese XFCE lo podía usar pero era feo a cagarse entonces agarraba y lo tuneaba le cambiaba los temas le ponía los IQ y lo dejaba espléndido ahora que tengo un equipo que puede mover cosas más lo que se me dé la gana termino usando Openbox ¿entiendes? es como ya tengo la mentalidad del pobre sigo usando Openbox eso me ha pasado con el carro con el coche con el vehículo porque yo antes tenía coches de segunda mano tercera mano viejos 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 iba siempre a la carretera a tope inclusive por encima del límite de velocidad y los coches iban reventados la buja la temperatura a tope porque y ahora que tengo un coche que tengo un coche 140 caballos un coche no llevo y eso no paso de 80 no paso de 90 pero ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? si antes iba a reventar el coche y ahora que tengo un coche que tiene un motor ¿por qué 200? pues ahora no paso de 80 o de 90 yo creo que es la precaución entonces ahora como te digo uso mucho digamos distribuciones como BunsenLab que me encantan bonito y es porque me he acostumbrado quizás y ahora debajo 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 y ahora dije quiero usar KDE pero quiero usarla de verdad o sea no tener una semanita y nada más estuve usando mucho mucho tiempo Genome Genome la verdad que me encanta como va y ahora estoy con KDE y la verdad que también me encanta ahora es como dices Genome ¿no? no sé ¿no? no yo digo Genome Carla dice pero yo es que no sé decir como Carla como se la apaña para decir ¿y tú cómo dices Geneo Linux? yo digo Linux yo no digo Geneo nunca bueno yo digo yo soy yo soy lo que dice Genome Linux bueno cuando digo cuando digo Genome Linux digo Genome no digo ni digo no a mí un comentario que no se dice GNU y me ponen todo de letra GNU se dice ñu con la ñ como si es un ñandú es más es más todo cada vez que veo que dejo un enlace que pongo Linux un vídeo mío un artículo o de gente de fuera hay un chico no sé si es un chico verdad un bot que GNU lleva yo que sé medio año tras mí digo que ya lo sé que ya lo sé pero que ya lo sé pero es que más yo digo Linux se entiende pero ya hace un par de semanas que no me dice nada se ve que ya se ha cansado el muchacho pero cada vez que ponía Linux que es GNU y me mandaba toda laza de Richard que yo ya lo sé que es GNU pero que es yo creo que hay que ser yo te voy a decir algo lo que estás usando ahí en este preciso instante delante tuyo en tu ordenador Linux es esto y GNU es esto claro pero ¿cómo se llama? se llama ArchLinux no ArchGNU Linux esa es Debian Debian GNU Linux y se llama Debian GNU Linux pero esta ¿y cómo se llama Linux Main? se llama Linux Main no Linux GNU GNU Linux Main se llama Linux Main entonces pero mira yo te pongo tú estás en una discoteca vas a una o se te acercó una chica una chica así en tono de ligar y te dice oye tú que usas tú dices GNU Linux la chica sale corriendo ¿tú que usas? dices Linux y ya se interesa porque GNU es muy grande ahí la boca Lino aparte Lino como que da deja esa aura de así como de que tiene más sonoridad y más Linux GNU yo para mí que soy andaluz y hablo muy malamente no por ser andaluz sino porque hablo mal y si le rimo que soy andaluz yo es que me tranco GNU Linux yo es que me tranco me tranco y mi respeto es que yo sé que es GNU pero yo para mí no pero Linux Linux da como más para ligar que GNU es más yo digo Linux y por ahí después le digo me llamo Cisco Francisco y trabajo en Cisco System a los James Bond a los James Bond bueno Francisco Galasso Curro alias La Garza Resistente recordad que dejaré todos los los enlaces abajo en la cajita de descripción del vídeo luego también este esta charla y lo voy a traer más veces porque tiene muchas conversaciones y siento que lo he interrumpido demasiado y entonces lo voy a traer más veces porque es que fijaos que la segunda cara del papel ni la he leído siquiera porque Francisco tiene un canal de YouTube muy bonito ya sabéis darle FIBA suscribiros se llama La Garza Resistente ya sabéis que viene por Ubuntu 804 y Francisco simplemente muchas gracias por venir ahora puedes decir dónde te pueden encontrar en todos los sitios y es un placer y te digo que me he quedado de ganas de más pero claro vamos a hacer una cosa de traer aquí que la gente no aguanta pero que por lo menos a mí a ver un tío calvo que con barba hablando tres horas dice algún día algún día te podemos repetir hacer una tertulia y hablar de otras cosas que no sea de lío y me ha sorprendido me ha sorprendido la estabilidad porque estás en el móvil pero no sé si está en el apagador o en la aplicación Gizzi en la aplicación en la aplicación pues me la voy a instalar yo yo es que me la instalé hace tiempo en el iPhone y cuando la usaba se ponía ardiendo se echaba ardiendo la tenía que tirar el iPhone por la ventana esto está ardiendo sí, sí, sí bueno yo lo tengo lo tengo abajo directo le está cayendo el aire acondicionado porque si no también se pone caliente como pues amigo curro si quieres dejar por aquí constancia de todos los sitios donde te pueden encontrar bueno básicamente en YouTube después por Telegram soy Manuel Galasso si quieren mandarme mensaje o mandarme hate por lo que he dicho no hay problema y nada y después bueno a mi correo electrónico que es FM Galasso 804 arroba gmail.com anda el correo nadie lo ha dado y él lo ha dado sí, sí, no uso mucho correo uso mucho correo porque por ahí me mandan cosas y demás me interesa bueno al igual que todas las charlas esta charla mañana el lunes estamos grabando esto mañana porque yo ahora ya son la hora de escenar y dormir aquí ya me voy a dormir pero esto lo editaré mañana saldrá el martes a las 16.00 hora de Madrid hora Madrid y saldrá lo que llama YouTube en un estreno un falso directo así para que la gente en tiempo real abra el chat y pueda comentar nuestra conversación y va por si te quieres pasar y responder a la gente porque siempre se junta 40, 50, 60 personistas en directo en el falso directo en el estreno de YouTube pues nada Curro un placer haberte tenido por aquí el honor ha sido mío como te dije al comienzo yo tú eras uno de mis referentes sigue siendo hombre era, era, era cuando te imaginas yo aquí en Sudamérica en el centro de la misma nada donde tú le decías a alguien necesito ayuda de Linux y te miran como diciendo qué mierda estás diciendo entonces yo necesitaba los foros necesitaba esas cosas y ahí donde apareciste tú tú fuiste uno de los primeros así que para mí un gran honor estar hablando con vos y riéndonos acá la verdad que pasó un buen momento igualmente muchas gracias así que nada yo yo tenemos que repetir hacer una tertulia y no hablar de Linux hablemos de otras cosas ok ya como dije el otro día en la charla de Manuel Cabriera hablamos de todo y yo a propósito me iba todavía estoy grabando a propósito me iba para otros otros temas porque también lino 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 todos los días cansa hay que no puedes comer patatas un día al otro día tortilla patata con huevos al otro día huevos revueltos con patatas patata quizás no hay que cambiar un poquito el plato no además es increíble no sé si a vos te pasa sí sí no sé si a vos te pasa tú que haces tantas charlas con tanta gente que a veces tú tienes una idea de cómo es una persona y resulta ser que empezaste a charlar y esto y decías pero mira tiene una faceta un costado y te descojonadas te descojonadas está bien bueno yo me pongo a hablar de cosas distintas y lo flipas además hay mis podcast que no son de hace nada public un podcast con yo tengo un podcast sobre el mundo Apple que se llama activando la manzana que le dejé que grabé con Ernesto Acosta viejo linucero de Cuba que ahora vive en Austin Texas que él lo fue todo en Linux fue de los portales más grandiosos de Linux y ahora es un fanboy pues hablamos fue abducido por la manzana pues hablamos de Apple ahí está en mi canal yo sé que eso no tiene visitas como lo de Linux pero bueno pero lo subí a explicar ahí vos a todas las plataformas de podcasting etcétera que yo me pongo a hablar de Apple exactamente igual de Windows ya no conozco el tema porque yo lo que tengo es cosas de Apple y Linux mucho Linux mucho Linux que me encanta que he sido uno de los pocos Linuxeros que habiendo probado Apple se ha mantenido y no ha dicho adiós yo creo que soy el único el único además cuando conocieron la manzana dijeron ahí está cada pingüino sí 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 que no sé qué coño le den pero bueno no es bonito maco es bonito es como un deping pero bien hecho y que funciona sí que funciona bueno gente de Béping uy que yo estuve y que yo estuve en una comunidad a limpiarse a limpiarse en la sangre yo estuve en la comunidad de Béping en español y como lo vean me van a matar hostia madre de dios bueno curro muchas gracias querido vamos venga muchas gracias 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 que tengas lindo día un abrazo